Ya estamos en Cinta, en cinta.net Y les mando un saludo cordial No se pierdan este episodio Primer episodio en 3D Y también los invito a ver otras películas como Hubo, del Maestro Scorsese En donde presto mi voz a varios personajes No les voy a decir quién Vayan y vean las películas Ha sido un placer estar con ustedes en Cinta Soy su amigo Mario Filio Que la fuerza los acompañe Una misteriosa conexión Oye, ¿de dónde sacaste esto? La necesito para reparar algo Esto es maravilloso Un secreto ¿Qué es eso? Creo que es un mensaje de mi padre ¿Por qué crees que mi llave entrará en la máquina de tu padre? Para encontrar el camino a casa Este es un lugar peligroso ¿Lo entiendes? Cuidado donde pisas Nos meteremos en problemas Así sabes que es una aventura Llevas mucho tiempo intentando olvidar el pasado Tal vez sea tiempo de refrescar la memoria Esta historia aún no termina El director Ganador del Oscar Martín Scorsese Te invita A un viaje increíble ¡Atrápen a ese niño! ¡Apréndalo! Érase una vez Un niño llamado Hugo Cabrín Luchaba por encontrar un mensaje secreto Necesito saber lo que significa ¿Y cómo ese mensaje iluminó su camino? ¡Hugo! De vuelta a casa La invención de Hugo Cabrín